Muy pero muy buenas tardes amigos televidentes, este es un honor más, una agradable experiencia más de estar en sus honorables hogares en esta franja 15 minutos con el profesor Roberto Castellanos a través del noticiero Visof, el noticiero más antiguo pero el más actualizado de sus chitepeques bajo la dirección del periodista Víctor Hugo Morales para este mes de agosto que es el mes de la Feria de San Bartolomé estamos enviando un saludo como es costumbre a todas aquellas personas que han estado cumpliendo años esta semana y por supuesto nuestro sentido pésame a aquellas que perdieron algún miembro de su familia y como de costumbre también un saludo a aquellas personas que llevan años de estarnos escuchando la señora Mayra Cifuentes acá en Santa Marta o en la terminal a don Arnoldo Flores allá en Cuyotenango, al licenciado Miguel Ángel Vallejo al licenciado Miguel Ángel del Valle, a don Paquito Escobar allá en San Francisco, Zapotetlán a don Celso García allá en Pueblo Nuevo a tantas personas en todos los municipios que siempre están pendientes de este momento que tenemos para charlar con ustedes de los problemas de cualquier índole aquí tocamos los temas que usted quisiera tocar con mucho gusto ya hemos dicho el número de nuestro teléfono 41 50 7369 repetimos 41 50 7369 a donde nos llaman a veces o incluso en forma personal nos sugieren, nos aprueban o al contrario, pues nos mejoran cualquier información que nosotros demos y pasemos ahora a la página histórica miren, estamos en el mes de qué? de agosto el mes de agosto es el mes de las fiestas religiosas de San Bartolomé una cosa curiosa, vean cómo es la historia de nuestros pueblos nosotros nacemos de una vez como autoridad religiosa única ¿por qué decimos esto? porque los españoles vinieron, nos conquistaron nos impusieron la costumbre de celebrarle la vida los méritos a algún santo de la iglesia católica de manera pues que así tenemos San Francisco tenemos Santo Domingo tenemos San Bartolomé tenemos, bueno, todos los personajes santificados para celebrarlo en forma religiosa es diferente de la feria del pueblo en muchas de las ferias también son dedicadas a otro santo de manera pues que nos envuelve la autoridad religiosa no escogemos nuestro santo no vamos a decir, bueno, que nos gobierne tres años San Bartolomé escojamos nosotros porque no nos ha ido bien con él no, esto lleva más de 200 años que estamos celebrando la vida de San Bartolomé y como lo hacemos tan alegre, ¿verdad? con serenatas aquí en Mazaterango en la ciudad, por ejemplo procesiones casi en todas partes es decir, había una imagen un santo para ciertas colonias y así el santo sale a pasear el del mercado central pues se mantiene a veces todo el año y bueno es bastante alegre las misas y todos los ritos religiosos que se dan las confesiones y luego las comuniones masivas y lo alegre que se pone alrededor de catedral pues ha ido variando poco a poco porque antes se hacía hasta allá en la feria era casi otra feria ¿verdad? porque pues se ponían ruedas venían garnacheras y todo todo lo que viene en nuestra feria y el carnaval también venía en San Bartolo pero ahora las autoridades que aún tienen algún alguna autoridad precisamente dispusieron que todo se celebrara aquí en el centro de la ciudad así es que aquí tenemos ya no tardarán en aparecer dentro de unos días las ventas de arrosquitas los restaurancitos la cervecería todo y en pleno parque central ahí frente al centro cultural se han puesto algunas tarimas para que vengan los conjuntos de otras partes los más famosos que parece ser que últimamente la familia Tambriz era la que obsequiaba esos dos días de fiesta el mero 24 es la feria de San Bartolomé y bueno para variar las las cervecerías deberían de de financiar lo más posible porque es lo que más se consume en ese tiempo ahí se pone la música la gente llega a bailar ahí nos están preguntando si usted quiere a las honorables damas solo llega el muchacho las jala y a bailar pero para eso van ellas pero algunos hasta con la botella de cerveza se ponen a bailar ahí y se pone bastante alegre recuerden que como no se cuenta mucho con el tiempo es en la mañana y hasta las 2 3 de la tarde que es alegrísimo el parque central bueno esa es la historia se va describiendo así paso a paso y en el ambiente cultural que tenemos Mazatenango está empezando a tener una una vida cultural bastante bonita se ha formado lo que se llama un consorcio un consorcio de la sociedad de de algunas entidades ¿para qué? para desarrollar algunas actividades cuando eso es un consorcio de marketing es decir de negocios entonces ¿qué hacen? a veces los herederos para no pelear se juntan y fueron un consorcio para pagar menos impuestos en todas sus actividades también culturalmente en Mazatenango se ha hecho lo que se llama un consorcio y hay varias entidades que están luchando porque hay actividades frecuentemente culturales así que tenemos nada menos que para este sábado tenemos un curso un curso que 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 se titula de la idea a la escritura ¿cuándo va a ser eso? el sábado 12 de agosto ¿de qué horas a qué horas? a las 8 de 8.30 a 12.30 otras horas particularmente yo los invito los insto a que hagan esa inversión esos cursos normalmente valen 400 a 600 quetzales pero aquí se ha conseguido porque quien lo venga a dar venga como una colaboración y el curso va a costar 25 quetzales nada más es un regalo un regalazo para que vayan aquellas personas uno que les guste leer dos que quisieran aprender a escribir tres para que sepan cómo se hacen los diálogos y todo de las telenovelas especialmente para cómo escribir guiones se llama eso ¿verdad? y bueno por lo menos ya sabemos que va a haber varios grupos y sabemos que ya están inscritos pero bastante cantidad de gente no se pierda la oportunidad ustedes 25 quetzalitos por recibir incluso ahí va incluida la refacción imagínense ustedes o sea pues que su obsequio prácticamente ¿dónde? centro cultural aquí frente al parque central no se pierda envíe usted a un hijo suyo a un nieto para que vaya a recibir algo que posiblemente le va a servir en la vida para desenvolverse muy bien y esto es un esfuerzo más pues que tenemos que agradecer a la asociación de escritores de Xuchitepeque que es Hades y al consorcio cultural de Mazatena bueno y qué decir ahora acerca de cuando hablamos de autoridades tenemos que aprender también justamente qué es lo que está perdiendo en Guatemala ya nadie hace caso de nada ¿verdad? aquí es prohibido andar tres en moto y andan cuatro y se detienen ahí los motoristas frente al policía y el policía no se anima a decirles nada porque lo que recibe es una suma al tratar el de la PMT no tiene autoridad ya para componer lo que está descompuesto que es la conducta la mala conducta de nosotros pero ¿por qué? pues porque así es miren la justicia a nivel nacional una cosa dice nuestras leyes y otra cosa hace hoy la prensa por ejemplo saca la noticia de que hay 145 bienes de Sinivalde imagínense ustedes 145 bienes ahí van carros de lujo carros clásicos ahí van fincas ahí van casas ahí van todo ¿cómo es posible? habría que ver si la familia de él que dicen que es una de las más poderosas económicamente ya lo había heredado y si no preguntarle así de simple ¿de dónde sacó todos esos bienes? y resulta que miren ahí engavetan el expediente que lo guardan que lo sacan y toda la cosa es que el poder del dinero es demasiado fuerte y no hay modo que la ley de extinción de dominio así se llama ley de extinción de dominio cuando lleguen a comprobar que tal tal terreno tal lote tal casa tal vivienda tal cantidad de dinero que tengo yo en el banco no es mío pues que he robado que lo he conseguido ilícitamente y entonces cuando supuestamente yo he adquirido cualquier bien una finca un carro lo que sea con dinero robado le puede le debería le debe caer a uno la ley de extinción de dominio y pasar ¿a dónde? a manos del Estado ¿por qué? pues porque del Estado era era del gobierno y él se lo ha robado así es que esto es un desgraciadamente y todo ¿de dónde viene? del desconocimiento de la ley ¿y quiénes son los que deben de conocer la ley? el pueblo usted que me está oyendo pero desgraciadamente la poca información la poca cultura que tenemos no ponemos no exigimos que los funcionarios sean probos que sean honrados si nos pusiéramos a escudriñar los bienes de los 340 alcaldes se van de espaldas ¿verdad? ya no digamos lo que han malbaratado porque hay algunos que sigilosamente salen con toda la familia al extranjero se van a gastar 30, 40 mil quetzales suave la vida que son de usted y todos esos esa dilapidación de bienes pues la gente no se da cuenta o sabiendo estamos llegando ya al descaro ¿verdad? ¿y todo por qué? pues por el desconocimiento nuestro y la falta de valor el miedo nos está empujando a ser tolerantes y se tolera lo malo no lo bueno hay que ser tolerante le dicen a uno sí ¿qué significa eso? tolerar lo malo imagínense ustedes que dice el alcalde el alcalde el alcalde al pobre al pobre alcalde algunas veces le echan la culpa de todos los males pero se le olvida a la gente estar bien informado tener plena conciencia de que la autoridad en una municipal no la tiene el alcalde ¿de dónde han sacado eso? el alcalde no es más que el gerente el alcalde es el que pone en práctica lo que aprueba el consejo el consejo es la para eso están ahí supuestamente hay un concejal de educación hay uno de la terminal del mercado hay otro de ornato cada uno en su rama en su especialidad y cada uno se manifiesta su autoridad y da las órdenes en las sesiones de consejo nada de que el alcalde no hace caso que no cumple que es berrinchudo que quiere tener control de todo etcétera etcétera no en el código municipal que es la ley que rige la municipalidad ahí está clarito clarito que es lo que debe hacer el alcalde y cuáles son las atribuciones de los concejales del consejo municipal que se nos quede y cuando ustedes le reclamen a algún concejal por ejemplo mira vos o mi si porque no hacen tal cosa es que ya lo ordenamos nosotros pero el alcalde no quiere porque él es así imagínense ustedes miren que falta de autoridad la de de un concejal que conteste así es que si usted viera que difícil es tratar de comer porque él quiere tener el control de todo y hasta se levanta de las sesiones dice cuando está en contra de algo que nosotros disponemos entonces desafórenlo la palabra desaforar dice la ley lo permite desaforar es quitarle la autoridad del alcalde como quien dice despedirlo para eso están los cabildos un cabildo es un es una citación que hace el consejo para que el pueblo se junte un día y pregunte verdad un buen alcalde es aquel que debería tener oigan bien esto un buen alcalde que debería de tener por lo menos cada 15 días una hora de cabildeo de cabildo ahí el salón municipal de la municipalidad de acá fue para eso por eso es grande por eso caben unas 60 80 días para que la gente vaya eso lo hacen en muchísimas partes en muchísimas municipalidades ya se sabe que el día tal va uno y voy a reclamarle al alcalde que hay un hoyo ahí en la en la acera de mi casa y que se cayó mi abuelita y que está en el hospital por la falta de cuidado que la cuadra allá donde yo vivo el adoquín está todo levantado todo torcido y todo felicitar al alcalde por algo bueno que haya hecho también porque no solo lo malo vamos a ver entonces esos son los cabildos en los que tiene la participación del pueblo y aquel alcalde oigan esto todos los municipios los 21 municipios de Xochitlpeque recuérdense a cuantos cabildos ha ido usted a cuantos cabildos lo han invitado para ir a darse cuenta usted porque ves que por nuestros quehaceres no estamos bien informados de toda la obra municipal y también pelamos que no hacen nada que solo robando viven que solo dietas son que solo dietas son que no tienen derecho a esas cantidades tan grandes porque no hacen nada en favor del pueblo entonces tengamos conciencia de que cuando haya autoridad se va a componer cada pueblo cada pueblo y por lo tanto todo nuestro país se va a componer para que no nos vivamos quejando resentidos amargados y ni tener que irnos a Estados Unidos a perder la vida a veces ¿por qué? porque todo debería caminar bien pero si usted se lo propone si usted es valiente ya viene la campaña electoral vaya a cuánta reunión lo inviten vaya a escuchar a ver qué para estar bien informados no pertenezca solo a un grupito vaya a todos y por favor no sea limosnero charamilero que con ofrecimiento usted va a vender su voto con una playerita con una gorra con una bolsa no, no, no no sea ingrato tenga dignidad óigalos a todos recibanle a todos lo que lo que le estén regalando pero a la hora de la votación solo usted sabe solo usted sabe por quién va a votar y por quién debe votar que es lo más importante si usted busca un beneficio para usted es que usted ya es corrupto usted debe votar por el candidato que a juicio suyo es el mejor para toda la población no para usted y su familia muy bien y no se le olvide por favor no se va a ir a la cama sin hacer una obra de caridad saque el cochinito y esa es responsabilidad suya que esté lleno y si ya se no compre otro ponga a sus hijitos o nietos para que llenen otro chiquitito y que se compren los cuetes que quieran y los regalos que quieran y las golosinas que quieran por una navidad feliz por usted buen provecho feliz tarde y feliz noche